Bueno, estamos en la Ciudadela, en la previa del partido con Argentino Junior. Vamos a hablar con los hinchas porque es muy tempranito, se juega a las 11 de la mañana y vinimos a hablar con los hinchas sobre cómo hicieron la previa. Vinito, choripán o desayuno light. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Cómo nos preparamos hoy para el partido de San Martín? Es muy tempranito. Nos levantamos a las 9, desayunamos y vamos a acá a la cancha. ¿Saliste noche? Sí, sí. Está un poco incendiado acá mi hermano, puede comentarlo. El único que sale, mira. ¿Vos saliste ayer? Sí. ¿Saliste ayer? ¿Tenés cara de que saliste ayer? Muy bien, está. ¿A dónde fuimos de ayer? Fuimos a un amigo, gin, vino, así todo. ¿Salimos de ayer? No. Tranqui. ¿Vos dormiste bien? Sí. ¿Hay alguno que pasaron de largo acá? Sí. Sí. ¿Salimos de ayer? Sí. No, porque estamos casados con los hijos. Hemos hecho videos de familia. Tranquilos. Tranquilos. Están bien descansados. Estamos descansaditos, bien para gritar, para lenta y para que gane el santo. ¿Cansadito con un amigo? Sí. ¿Y después bailar? Hasta tarde. Hasta tarde. ¿No desayunaron, me imagino? ¿Cafecito nomás? ¿Cafecito? Sí, un cafecito. ¿Litro de agua? ¿Vos tenés cara de que saliste ayer? Sí, dices, sí, dices. Sí, sí, salió. ¿Estás descansado? ¿Estás desvelado? ¿Pasaste de largo? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Media hora, más o menos. ¿Salimos de ayer? Porque hoy es muy temprano, ¿no? Para hacer un partido. Ya no se sale esta hora. Ya no se sale. ¿Desvelado de ayer? ¿Salimos de ayer? Sí, ¿qué va a ser? Era sábado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué hora? Y seis y media, más o menos. Bien. Y acá arrancamos hasta mañana al mediodía. ¿Pasaste de largo o dormiste algo? No, dormí un ratito, dormí un ratito. ¿Salimos de ayer? No. Un poco. ¿Un poco? ¿Desvelado? Un poco. No pasamos de largo. No, no. Ah, bien. ¿Pasamos de largo ayer? No, de ninguna manera. Me acostó muy temprano para venir temprano a la cancha. Bien. Los tres están de lente. ¿Salimos de anoche? Algo parecido, algo parecido. ¿Algo parecido? No, anoche, pero hicimos fútbol todo el día, así que... ¿Destruido? Destruido. ¿Salimos de anoche? Sí, sí. ¿O sea que desvelado o podiste dormir? Estoy desvelado y lo mismo. Me acosté a las siete de la mañana y estoy acá. ¿Acá estás? Sí. ¿A qué hora te levantaste? ¿A las siete y media? Me levanté a las nueve. Ah, bien. Me acosté a las siete y me levanté a las nueve, así que ya estoy acá plantada. ¿Cómo fue la previa? ¿Le metieron? ¿Arrancamos el vino? Cervecita, un par de lata. ¿Cervecita, choriz o todavía no? No, todavía no. Un par de empanaditas nada más. Me imagino que estás preparado para el partido de hoy a pesar de la hora. Sí, sí. ¿O no? La hora es lo mejor, porque a la tarde acá va a ser un calor insoportable, así que la hora es lo mejor. ¿Después de la cancha qué hacemos? ¿A asadito? ¿O a dormir directo? Un choriz puede ser. ¿O una choriz con la puerta? Claro, claro. ¿Es el bajón de la mañana o el desayuno también para alguno? Bajón o desayuno podría ser también. ¿Le meten? Sí, sí. ¿Para el bajón? Sí, vamos a ver, para el levantar, sí. ¿Y después a dormir? ¿O tiene que trabajar o algo? Y no, a dormir, a dormir. ¿Dormir? ¿Le hacen asco un poquito el picante o se lo mandan así? No, no, mejor. Mejor. Tipo el que viene de anoche, de baile. Hay varios, ¿no? ¿Varios desvelados? Ayuda, ayúdala aquí, sí. Bien. ¿Vos saliste anoche? No, nada, nada. ¿Esa voz es natural? Es mucho, mucho canto. ¿Qué es lo que viene de anoche? 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 Gracias.